Música Bienvenidos a la información deportiva Se inició ya el proceso de empalme entre el alcalde saliente Álvaro Carrillo y el alcalde entrante Carlos Andrés Londoño Zavala cada uno con una comisión y entre ellas la de deporte Nos parece importante a tener en cuenta dos aspectos El primero, lo de los promotores deportivos que van a los barrios, a los polideportivos a los centros educativos a ofrecer precisamente esos entrenamientos deportivos que tanta falta le hace a nuestra niñez Y otro, el escenario del coliseo de la calle 20 debe ser uno de los prioritarios amén de otros como en el sentido de la educación el del colegio Alfonso López Pumarejo Esperamos que Diego Fernando Franco que va a terminar el 11 de diciembre con la gala de los mejores del deporte pueda conocer como fue exitoso este año que está por terminar el 2014 lleno de éxitos y este 2015 también esperamos que la nueva administración le inyecte buen presupuesto al fondo de promoción y desarrollo del deporte amén de las diferentes participaciones que se tienen Los campeonatos de fútbol de salón están ya terminando Este domingo estará finalizando el torneo Inter Empresas de Confandi La final será entre Contegral y el equipo de la Universidad del Valle que en el mes de marzo estará representándonos en el torneo Inter Cedes Hablando del fútbol de salón a propósito Derrick David Sánchez ha sido convocado una nueva una vez más a integrar la selección Colombia para la Copa Américas que se juega en apartado Antioquia Finalizaron los juegos Inter Agencia de la cooperativa Copro Semba y el gran vencedor fue la agencia local la de nuestro municipio la de Cartago campeón tanto en hombres como mujeres en el fútbol de salón en el baloncesto terceros voleibol campeones voleibol masculino en el fútbol quedamos eliminados campeones en el deporte rey en el deporte del atletismo y esperamos que para el próximo año vengan cosas nuevas Este fue el informe de Héctor A Palomino B para CNC Noticias Cartago Vamos a continuar con más información después de todos los deportes para ustedes en lo referente a los programas que tienen que ver con el adulto mayor pero recientemente se ha anunciado la ampliación de cupons más de mil para ser exactos ese proceso quedó frenado de acuerdo a lo que se pudo establecer de manera oficial por la oficina del programa de subsidio del adulto mayor Bueno, lamentamos informar a toda la comunidad aquellas personas que se encontraban en lista espera que ya les habíamos dicho que vinieran a partir del 4 más o menos para saber cuándo podían empezar a cobrar que ayer recibimos una notificación por parte del Ministerio de Trabajo donde dice que no habrá ampliación para los programas sociales este año y no se sabe cuándo podría ser para el próximo año o sea, ya entonces de estas personas que habíamos citado ya eso queda descartado pues lamentablemente nos da tristeza dar esa información la administración municipal había puesto todo su empeño y habíamos hecho todo habíamos cumplido con todos los requisitos para esperar una ampliación más o menos de mil ochocientas personas pero pues es una orden ya directa de presidencia del Ministerio de Trabajo quedamos entonces en expectativas para cuando nos puede llegar ampliación y las personas se pueden acercar más o menos a partir de marzo averiguar cómo quedan en el puesto la ampliación de cupos para más beneficiarios del programa del adulto mayor no solo quedó frenada en Cartago fue una directriz presidencial para todo el país de otro lado mil doscientos adultos mayores de la ciudad están siendo encuestados para hacer una evaluación de las condiciones en las que viven los beneficiarios del programa en Cartago bueno, estamos realizando una prueba piloto con mil doscientos adultos mayores de la ciudad de Cartago para el municipio poder acceder a cualquier recurso que le llegue del estado o que le llegue del departamento tiene que cumplir con una caracterización y tenemos que tener todos los adultos mayores relacionados que cumplan con los requisitos que son tener 60 años y estar en el nivel uno y dos del CISBEN por eso en este momento los estamos haciendo con los adultos mayores que están recibiendo este martes la jornada de caracterización se realizó en Zaragoza este miércoles en la Comuna 7 y para este jueves algunos adultos mayores deben ir hasta la Alcaldía Municipal el resto de las personas que viven en estos sitios más cerca lo vamos a tener mañana todo el día aquí en la Alcaldía Municipal deben traer su cédula original les van a hacer unas preguntas muy personales como las enfermedades que han tenido los tratamientos en los que se encuentran el nivel de CISBEN y colocar la firmita esa encuesta no demora más de 10 minutos es una encuesta corta con esas encuestas y con esa caracterización ¿qué queremos hacer? ¿cuál es el objetivo? darles un carnet a todas estas personas porque con la ley 71.11 del 2007 donde dice que los adultos mayores tienen derecho a un descuento en el servicio público de transporte derecho a prioridad en las filas derecho a un descuento en la farmacia en los supermercados entonces la gobernación quien nos dio ese recurso para hacer esta caracterización quiere hacer unos convenios con ciertos supermercados con ciertas farmacias y allí ellos pueden presentar su carnet y van a van a tener sus descuentos los adultos mayores que no sean encuestados no tienen de qué preocuparse según lo manifestó la coordinadora del programa pues ni serán retirados ni dejarán de recibir los beneficios En noticias regionales el departamento del Valle del Cauca es considerado como la región donde más homicidios se presentan y que involucran a menores de edad de acuerdo a un estudio reciente y el análisis que hacen las autoridades competentes El homicidio de una niña de 6 años en una vivienda del barrio Llano Verde de Cali ocurrido el fin de semana y cuyos móviles son motivo de investigación ponen en evidencia una grave problemática en Colombia la violencia contra los niños Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año según cifras preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal se han registrado 670 homicidios contra menores de edad en el país 589 hombres y 81 mujeres En el 2014 según la misma entidad fueron 1.064 los casos 895 hombres y 169 mujeres lo que equivale en promedio a tres homicidios cada día En la mayoría de los casos documentados en lo corrido del año 401 no hay información sobre los presuntos agresores En 173 casos los agresores son desconocidos y en 29 fueron los propios familiares de las víctimas 19 homicidios se les atribuyen a miembros de grupos de delincuencia organizada y 18 a miembros de las Fuerzas Armadas de Policía Servicios de Inteligencia y otros según Medicina Legal En cinco crímenes los autores han sido amigos y en otros cinco la pareja o la expareja El departamento donde más se han registrado crímenes contra menores de edad en lo corrido del año es precisamente el departamento del Valle del Cauca donde se reportó el más reciente caso Aquí han asesinado a 225 menores de edad 209 hombres y 16 mujeres La mayoría de víctimas en esta región del país fueron hombres entre los 15 y 17 años de edad Le siguen los adolescentes entre 10 y 14 años y las adolescentes entre 15 y 17 También en el Valle del Cauca Medicina Legal registró los crímenes de un niño y una niña entre los 0 y los 4 años y dos entre los 5 y los 9 años Al Valle del Cauca le sigue el departamento de Antioquia con 73 casos 58 hombres y 15 mujeres Yendo a la pausa de comerciales televidentes no olviden que en el Cartagazo si usted está pensando en remodelar todo su hogar en lo concerniente a esta época tan navideña el Cartagazo tiene descuentos espectaculares en todos esos artículos guirnaldas árboles de navidad bolas de navidad todo lo concerniente a la época está en el Cartagazo a precios realmente espectaculares El Cartagazo la ciudad de Cartago decora su casa en navidad con precios muy bajos Pausa de comerciales breve Ya regresamos con más información aquí en CNS Noticias Central